El otro día, buenas noches para todos, el otro día en una conferencia previa al partido me preguntaban esa misma cuestión, previa al partido, que obviamente que previa al partido no tiene respuestas. Hoy sí tiene un montón de respuestas lindas, más que nada, para mí, primero le agradezco a José la posibilidad de nuevo de poder estar al frente de este plantel. En aquel momento no pude disfrutar tanto de la clasificación, que para el club era una clasificación histórica porque era la primera vez que pasaba de fase. Para otros clubes pasar de fase es lo habitual, para Godicruz no es algo lógico y normal, porque tarda muchas veces mucho tiempo en poder desarrollarse, ha sido muy poco tiempo el que vuelva a competir en Copa Libertadores. Me encuentro de nuevo delante del plantel, me encuentro de nuevo con la suerte y la posibilidad de dirigir a futbolistas que se brindan como acá el equipo, con muchos futbolistas jóvenes. Bueno, acá Juan, que es de los menos jóvenes, también es joven y con un gran esfuerzo y un gran corazón. Yo me siento muy feliz de poder ser parte nuevamente de una pequeña historia del club, ¿no? Para mí es un gran placer y lo disfruté muchísimo porque volver reivindica un montón de otras cosas y esta situación me pone muy feliz por mi cuerpo técnico, porque hemos sufrido un montón de situaciones, hoy nos pone de este lado y me pone muy feliz también por los futbolistas. Muchos chicos jóvenes, que creo que más allá de que el desarrollo del partido no está dentro del análisis, para mí lo ha sido muy bien y eso también es un gran mérito de ellos y un gran futuro para Godicruz.